¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy... ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Bueno, pues el otro día, hace 3 días, creo, en la comunidad de YouTube, en la comunidad pregunté de qué queríais que fuera el vídeo de hoy. Y muchos de vosotros, como por ejemplo Fabio, o Leonardo, o Joana, dijisteis que queríais un vídeo sobre diferentes formas de decir ¿Cómo estás? ¡Claro! La semana pasada hice un vídeo sobre diferentes formas de decir ¿Estoy bien? que justo te lo voy a dejar por aquí, para que lo puedas ver. Es muy importante que veas este vídeo, lo digo en serio, porque está relacionado con el vídeo de hoy. Entonces, estos suscriptores, y muchos más también, me pidieron que hiciera un vídeo sobre diferentes formas de decir ¿Cómo estás? en español. Para poder combinar los dos vídeos y ampliar el vocabulario. Entonces, en el vídeo de hoy, os voy a enseñar diferentes formas de preguntar ¿Cómo estás? en español. ¡Allá vamos! Bueno, antes de comenzar, quiero decirte una cosa muy importante. Y quiero decir, muy importante, para ti. ¿Y por qué es importante? Pues porque a lo largo de esta semana, y de las próximas semanas, te voy a dar una sorpresa, no sólo los jueves, a lo mejor, subo más vídeos, los viernes, los sábados, los lunes, los martes... No lo sé, la verdad, no sé cuándo los voy a subir. Pero, lo que sí puedes hacer para saber cuándo voy a subir el vídeo, es activar las notificaciones que tienes justo por aquí abajo, en una campanita de color gris. ¡Activa las notificaciones porque voy a subir más vídeos esta semana! ¡Ah! ¡Pero vas a subir un vídeo más! ¡No! A lo mejor subo dos vídeos más esta semana. ¡O tres! ¡O cuatro! No lo sé. Pero activa las notificaciones porque voy a subir más vídeos a YouTube. ¡Quiero subir más vídeos a YouTube! Voy a empezar a enseñaros diferentes formas de decir cómo estás en español. La primera forma es muy genérica, y es ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es una de las más comunes en español, de las que se usan en el día a día. Pero esta forma de preguntar ¿Cómo estás? ¿Qué tal? tiene cierta peculiaridad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando preguntamos a veces con ¿Qué tal? no esperamos una respuesta. No estamos esperando una respuesta de la otra persona. Es muy normal cuando dos vecinos se ven en el portón y dicen ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Pero no dicen ¡Sí, sí! Estoy bien! ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No. Es una forma simplemente como un saludo, pero se utiliza así. Te voy a poner un ejemplo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Esta forma se puede utilizar en un contexto formal, e informal... Es una forma bastante neutra de preguntar ¿Cómo estás? Vamos a por la siguiente. La siguiente es muy buena también. También la podemos utilizar en un contexto formal o informal, y es ¿Cómo va todo? O podemos añadir alguna variante que sería ¿Cómo le va todo? O ¿Cómo le va? Simplemente, si queremos hablar de usted. Pero si no, podemos decir ¿Cómo te va? Utilizando tú. Eso ya depende de ti, en qué contexto lo quieres utilizar. Esta pregunta, básicamente, se estoy preguntando ¿Cómo estás? pero le estoy diciendo a la otra persona que me cuente, que me cuente cómo le va todo. Cómo le va la vida, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. ¡Hola Vicente! ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? ¡Bien, bien, bien! Mi familia están todos bien. Y en el trabajo, pues estupendamente. Bueno, pues esta forma tiene algunas variantes. Como os he dicho, podéis decir, si queréis, ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Si ya es más informal. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Podemos cambiar un poco, ¿vale? Hay que ser flexibles, y podemos adaptarnos. ¡Vamos con la siguiente! ¿Qué pasa? ¿Y por qué voy así vestido? Pues porque lo que te quiere decir que esta expresión ¿Qué pasa? es una expresión informal. No la utilicéis en un contexto formal. ¿Qué pasa? Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, tío? ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? Las expresiones que os voy a enseñar ahora, son un poco más informales. Y por eso, pues me he puesto un poco más informal, yo también. Así que os voy a enseñar otras formas, un poco más informales, como ¿Qué pasa? de decir cómo estás, en español. ¿Cómo andas? Esta es la siguiente forma que te quiero enseñar. ¿Cómo andas? Básicamente, te estoy preguntando ¿Cómo estás? ¿Cómo te va todo? ¿Qué tal? Pero, se utiliza cómo andas. Es una forma, pues no sé, la verdad, pues bastante frecuente también. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¡Hola! ¡Bien, bien! Pues aquí estamos. ¡Aquí estamos! O aquí estoy, también podemos decir. Recordar el vídeo de la semana pasada. ¡Muy importante! Bueno, ya está. Me voy a quitar esto, porque tengo mucho calor, y os voy a enseñar otras expresiones... ¡Listo! Bueno, pues aunque me he quitado la gorra, os voy a enseñar más expresiones. Esta expresión que te voy a enseñar ahora, se usa cuando vemos a la otra persona, por primera vez, después de mucho tiempo. Y esta es, ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? Imagina que vemos a un antiguo amigo del instituto, o de la universidad, o del colegio, y hace muchos años que no vemos a esta persona. Pues le preguntamos, ¿Qué es de tu vida? Básicamente, le estamos preguntando a esta persona, cuéntame qué hay nuevo en tu vida. Cuando preguntamos qué es de tu vida, le estamos preguntando a la persona que nos cuente más cosas sobre su vida, qué ha cambiado en su vida. La siguiente expresión me gusta mucho, porque es muy graciosa esa. ¿Cómo va la cosa? ¡Ah sí! ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Sí, así es como preguntamos ¿Cómo te va la vida? Bueno, de hecho, podríamos decir ¿Cómo va la vida? O ¿Cómo va la cosa? Las dos. Y básicamente, con esto le estamos preguntando a una persona que ¿Cómo te va todo? ¿Cómo te va todo? ¡Vicente! ¿Cómo va la vida? Pues muy bien, aquí, enseñando, en YouTube. Perfecto. Es una forma muy frecuente también, aunque en un contexto ligeramente informal. ¿Vale? Nunca le digáis a nadie, en un contexto formal, cómo va la cosa. ¡Por favor! ¡No! 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 En un contexto informal, ¿Vale? Eso es importante, por favor. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! Antes de continuar, quiero que me digas una cosa. La semana pasada, te pregunté cuál era la mejor forma de decir estoy bien en español. Y la mayoría de personas contestaron algo que yo suponía. Pero en este vídeo, no tengo ni idea de cuál es tu forma favorita de decir cómo estás, en español. Entonces, vamos a hacer una cosa. Déjamela en los comentarios, escribe Vicente, esta es mi forma favorita de decir cómo estás. Y decís, por ejemplo, cómo andas, cómo te va todo, qué tal, etcétera, etcétera. Simplemente sólo para eso. ¿Vale? Para saber cuál os ha gustado más, y un poco, pues... me gustaría saberlo. Y de cómo va la cosa, y cómo va la vida, pasamos a la última forma de preguntar cómo estás. Que a mí, personalmente, me encanta. Me encanta. ¿Por qué? Porque la uso mucho en mi día a día. En mi día a día. Y es, ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Es una forma de preguntar qué hay de nuevo. ¿Qué hay de nuevo? También se utiliza. De hecho, se utiliza bastante. Pero, ¿Qué te cuentas? es un poco más del día a día, podemos decir. De la calle. Cuando le preguntas a una persona, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? O simplemente, ¡Eh! ¿Qué te cuentas? Estamos preguntando, ¡Eh! ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué tal? ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? Es una forma de preguntar por cosas nuevas, en la vida de otra persona, con la que tenemos confianza. Bueno, pues eso ha sido todo de la explicación de hoy, de las diferentes formas de decir cómo estás en español. Y quiero recordarte que, si te quieres suscribir a la Academia de Español Online, por abajo, por aquí te voy a dejar el link, y por abajo tienes el link a la página web. Es una academia que yo he creado, donde estoy subiendo poco a poco diferentes cursos, transcripciones de mis podcasts... ¡Ah! Porque también tengo un podcast, ¡no lo olvidéis! En Spotify, en Google Podcast... En todos lados. El podcast está en todos lados. Y en mi página web tienes el podcast, también, y las transcripciones. También hay actividades, y muchísimas más cosas. Hay muchas más cosas. Te dejo el link en la descripción. Y bueno, pues eso es todo hasta hoy, creo, ¿no? Bueno, o a lo mejor nos vemos pronto. Lo sabrás si activas las notificaciones, porque va a haber un vídeo nuevo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy el vecino borde, el que nunca responde cuando le preguntan qué tal. Bueno, pues sólo decirte que, si te ha gustado este vídeo, y el canal de Spanish with Vicente, justo por aquí, te voy a dejar para que te puedas suscribir, por aquí. Ahora lo pones arriba. Por aquí. Te lo dejo por aquí. ¿Vale? Y si quieres ver el vídeo del que tanto te he hablado, pues te lo voy a dejar justo por aquí. ¿Ahora qué pasa? ¿Todo lo vas a poner arriba? Bueno, te lo dejo aquí arriba, ¿vale? ¡Ahhh! STRAGE AMB Heavy